Universidades y entidades internacionales entre los asistentes al curso AMTEC. Para la federación, el hacer convenios con instituciones, con universidades, con países, con instituciones de otros países, nos abre una puerta importante para el conocimiento de muchas de las experticias que están haciendo en estas instituciones. Como parte de estos convenios, registramos la participación de integrantes de la Universidad de Córdoba y de la Corporación Arrocera Nacional de Costa Rica en el curso AMTEC a través del cual FEDEARROZ, Fondo Nacional del Arroz, busca capacitar en nuevas tecnologías a los profesionales agrónomos bajo los parámetros del Programa de Adopción Masiva de Tecnología. Fue una experiencia muy significativa en el sentido de que adquieres una información y la complementas con un escenario práctico. Ahí se complementa básicamente toda esa compilación de conceptos. Esta experiencia de participar en el curso AMTEC para mí fue muy enriquecedora. Tengo algunos años de trabajar en la Corporación Arrocera Nacional y, sin embargo, este curso me permitió fortalecer de mucha manera diversos módulos que se desarrollan en el cultivo del arroz, parámetros que hay que desarrollar uno por uno para poder obtener rendimientos, ser competitivos en el sector y muchas experiencias, aparte de laboral, en la parte personal, un gran aprendizaje y conocimiento cultural de Colombia.